¿Qué es la calamidad que sucedió en Bosconia? Con los corregimientos veredas en el municipio de Valledupar y con respecto a las crecientes que tiene en estos momentos súbitas del río Guatapurí. La oficina de gestión del riesgo adscrita a la Secretaría de Gobierno, en cabeza de nuestro señor alcalde, Melo Castro, ya tiene adelantado su plan de acción específico. Estamos trabajando en el plan de acción específico y tenemos nuestra fase de respuesta precisamente en el territorio, apoyando y atendiendo con sus líneas vitales a todas las comunidades que fueron afectadas por las altas precipitaciones que se han presentado en los últimos días. Es decir que en estos momentos, mientras estamos acá, está un equipo de la oficina de gestión del riesgo con el señor alcalde de la vereda El Cielo, en Aguas Blanca, entregando ayudas humanitarias representadas en kits de alimentos y ayudas humanitarias no alimentarias como son colchones, frazadas, y todos esos elementos que le permiten a la comunidad soltar esta situación que estamos atravesando en el municipio. Nuestra fase de respuesta está desplegada en lo largo y ancho del municipio, atendiendo las líneas vitales de agua potable, ayudas alimentarias, ayudas no alimentarias representadas en materiales de construcción para poder rehabilitar todas estas viviendas que fueron afectadas por las fuertes precipitaciones. De igual forma, hacemos el llamado a la comunidad de que ya tenemos dispuestos nuestros equipos y entidades operativas, como Cruz Roja, Defensa Civil, prestos a recoger todas esas afectaciones, esos censos o edanes, evaluaciones de riesgo, que nos van a permitir cuantificar las pérdidas y poder llegar con una ayuda oportuna. La comunidad vallenata, más específicamente las personas de la margen derecha del río Gotapurí, ¿se le está haciendo un trabajo de socialización, un seguimiento a la creciente del río Gotapurí, para evitar que estas desgracias puedan afectar vidas humanas? Claro que sí, dentro de nuestro plan de lluvia, una primera línea gruesa es el monitoreo y comportamiento de las aguas, cuenca alta, cuenca media, que son las que surten las aguas del río Gotapurí. Para tranquilidad del municipio de Valledupar, ¿estamos en alerta amarilla, naranja o roja? Estamos en una alerta roja con un decreto de calamidad pública y el cual estamos ahorita adelantando el plan de acción específico, que contempla las líneas vitales para atender a lo largo y ancho del municipio de Valledupar, con las entregas de ayudas humanitarias, no alimentarias y representadas en materiales de construcción, y todas esas sobras de envergadura que van a permitir minimizar los efectos negativos en el medio ambiente. Gracias por ver el video.